Una de nuestras prioridades es promover un modelo económico en el que las personas, el medio ambiente, estén en el centro. Una de nuestras herramientas es la calculadora de huella de CO2 donde calculamos cómo nuestras actividades, las actividades de las entidades, tienen implicaciones medioambientales y como deriva de todo esto está también la restitución y la compensación de la huella de carbono y devolver a la naturaleza aparte de lo que le hemos arrebatado. La idea es hacer una plantación para compensar las emisiones de CO2 que se generan por la actividad de las entidades de la red que primero se calculan, luego la cosa es intentar reducirlas al mínimo y las que no se pueden reducir porque hay cosas que son propias de la vida cotidiana y no se pueden hacer de otra forma, pues se compensan con plantaciones que lo que hacen es absorber ese CO2 que nosotros producimos. La plantación se va a hacer en este bosque que se quemó en 2012, en la parte de abajo, más o menos es una superficie de una hectárea y se van a poner especies propias de esta zona, las que por sí solas saldrían. Música 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 Música